Dijo que hiciéramos una investigación sobre esta foto así que aquí tengo la mía como ven en la foto la mujer está volteada, y Néstor es una persona que casi no oculta secretos, pero si a veces si. Vemos que la mujer tiene un pelo medio castaño, pero eso es con el filtro, y si lo quitamos regresaría a negro, y quien tiene el pelo negro. Exacto Mariana Palacios aparte este ship lleva tiempo, y aparte combinando sus nombres sale uno perfecto Néstor Palacios. Y los dos tienen el contenido muy parecido hablando de teorías y story times así que pienso que es su madre XD no ya en serio es arroba Mariana Palacios. Pero con lo que si te luciste fue con ese murciélago que se comió un chino, Néstor iba a pensar que eso cambiaría nuestro destino, pero bueno como dice José José. Así que querido 2021, te pido atentamente que no vayas a sorprender al mundo con más destrucción, confío plenamente en ti, así que... Cuidadito!